Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Herrera, tengo 29 años, soy el representante de Veracruz en esta final nacional de cosplay. Mi personaje para la competencia va a ser Marcus Fenix del videojuego Gears of War y ahorita estamos encarnando un poquito a lo que es el príncipe que palias sobre el crimen, el Joker. Si ganaras este concurso, ¿qué es lo primero que harías llegando a Tokio, Japón? Wow, no sé, ir a visitar la torre para salvarla y a ver si me encuentro con un personaje de clan por ahí. Control, destino de aquí plaza, correcto. Allá en Veracruz, pues ya nos conocemos todos casi casi, entonces yo ya sabía con quiénes iba y yo sabía que la competencia estaba muy fuerte. Cuando yo me enteré de él, dije, ah, pues bueno, estaría chido participar. Pasaron los días y como que no me puse las pilas hasta que después como que me motivaron a decir, oye, no vas a entrar, oye, no vas a entrar. Pues bueno, vamos a ver qué tal sale. Es hora de patear traseros. El cosplay es una actividad sana, recreativa, que te permite encarnar a alguien más que tal vez no te atreverías, como amenazar a la gente con un cuchillo. La final finalosa, pues es un poquito divertido, por ahí ya sabes que las especulaciones surgen en todos lados, pero pues estamos tranquilos, estamos seguros de lo que traemos y pues con la mejor de las vibras. Conocer a toda la gente de toda la república, yo creo que es una de las experiencias más padres, más allá de la competencia en sí. Sí me gustaría conocer mucho de la tecnología y de ser posible escaparme por ahí a algún pueblito rural, para no ver solamente el Japón acá, el que sale en la tele, sino para conocer también el Japón de de veras. Y aquí está el vuelo para dos personas a Japón. Muchas felicidades y vamos a conocer al ganador. Es Gerardo que viene de Veracruz. ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Muchas felicidades! ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Golza, Marcos! ¡Venemos aquí al primerísimo lugar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Venga, a ver Marcos Phoenix, dime qué céspedía. ¿Te das cuenta? Visualizas lo que acabas de ganar. O sea, dinos unas palabras! Hermanito, yo sé que lo que me estás diciendo es cierto porque estoy sosteniendo al dragón. A esta hora no me lo creo Mañana que me despierte y este dragón Este en mi cama Voy a terminar de creérmelo Me va a venir el madrazo y decir Ay wey, o sea me voy a Japón Esperamos que podamos llevarnos una cámara de IMFTV Para traerles todos los pormenores Del viaje a Japón Un saludo fuertísimo para Orizaba, Córdoba, Jalapa Y todo Veracruz Gracias a ustedes ya llegué Ganamos, nos vamos a Japón Quisiera llevármelos a todos Quiero darles gracias a todos Emanuel, Dania, Arge, Franco Todos, muchísimas gracias a todos Ulises me regalaste las placas Y me dijiste yo quiero que te hagas este cosplay Aquí estamos hermano Nos vamos a Japón Muchísimas gracias FIKI PLOZA